Buenos días, estimados seguidores de nuestras redes sociales, sean bienvenidos más aquí a Actualidad en el Senan. Hoy nos acompaña el Mayor Abdel García, quien es el Director de Recursos Humanos del Servicio Nacional Aeronaval. Mayor, buenos días. Vamos a hablar de algo importante, que es el proceso de reclutamiento y selección para desarrollar nuevos agentes del Senan que van a servir al país. Mayor, este año, ¿de cuánto fue la inscripción y si esos mismos que se inscribieron van al final a servir a la patria? Sí, el aproximado de inscritos fue de 3.000 damas y caballeros. Definitivamente que todo lo que inician el proceso no lo termina, por lo complejo y flexible de lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Una vez el proceso de reclutamiento y selección pasa o es entregado a la Dirección Nacional de Docencia, inicia su periodo de formación en el cual el estimado o el aproximado de los cuales termina o inicia la carrera como Agenda Aeronaval es entre el 70-75% de los que ingresan a su promoción. Mayor, ¿cuáles son los pasos en el proceso de reclutamiento y selección de estos jóvenes? Sí, esa es una pregunta importante y principal, lo cual inicialmente los requisitos son tener un nivel como bachiller en cualquiera de las modalidades dentro de la República de Panamá, ciencia, letra, comercio, agropecuario, tener nacionalidad panameña, que la estatura mínima para los caballeros sea de 1.65 metros, para las damas 1.60, es indispensable por la naturaleza de nuestras funciones aeronavales saber nadar y que sea certificado a través de PAN Deporte, cumplir con las condiciones psicológicas, no tener ningún tipo de tatuaje, en el caso de los caballeros no tener orificios en la oreja y en el caso de las damas no contar con más de dos orificios en el óvulo de la oreja y que el peso proporcional sea de acorde a su estatura. Una vez se cumplen estos requisitos y se logran estos pasos, pasan al proceso de formación. ¿Cuánto dura este proceso y estos jóvenes cómo terminan al final del camino? Bueno, porque sabemos que la Universidad de Panamá se ha preocupado por hacer el peso académico de estos jóvenes a la hora de formarlos. ¿Cuánto demora eso y cómo terminan graduados ellos? Así es. Una vez cumplen con todos los requisitos básicos, inician su proceso de reclutamiento y selección. Una vez cumplido lo que es la prueba psicológica, la prueba académica, la prueba física, son transferidos o pasados a lo que es la Dirección Nacional de Docencia para iniciar su proceso de formación a través del Centro de Formación y Entrenamiento Aeronaval. De allí el proceso de formación es de nueve meses. Posteriormente a los nueve meses inicia su periodo de pasantía o práctica, el cual hace un total de un año de periodo de formación. Y lo importante es que a través de la mejora continua que ha tenido la institución es que nuestros agentes aeronavales son reconocidos con un título como técnico a través de la Universidad de Panamá y avalado por el Ministerio de Educación. Si alguien desea entrar al Senan, ¿dónde tiene que hacer? ¿Dónde tiene que recurrir? ¿En internet? ¿En redes sociales? ¿Cómo? Sí. Quiero ser fuerte y enérgico en este mensaje a los jóvenes. La patria requiere y necesita jóvenes como tú. Pueden inscribirse a través de la página web www.aeronaval.gov.pa Y a través de nuestras diversas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y pueden llamar al teléfono 520-6042 y 520-6228. Con mucho gusto estamos para servirle. Bueno, como lo escucharon, nuestras redes sociales están disponibles. En el caso de Twitter y Instagram es arroba Senan Panamá. En Facebook, Senan Panamá. Y nuestra página www.aeronaval.gov.pa. De esta manera entonces, Mayor, muchas gracias. Llegamos al final de esta entrevista. Esperemos que haya sido de su agrado. Y por acompañarnos, que pasen buenas tardes.